El 25 de agosto a las 4 de la tarde en San Gerardo de Rivas y el lunes 26 de agosto a las 6 de la tarde en Lomas de Cocorí serán las dos presentaciones que tendrá el Circo Fantástico antes de partir a Europa. Esa será la octava gira y la intención es presentar la obra que llevarán para finiquitar los últimos detalles. Ya de medirnos a ver cómo estamos con la obra, pero el proceso ha sido muy bonito, ha sido enriquecedor, hemos tenido mucha intensidad de entrenamiento y son varios meses ya trabajando en esto, entonces vamos a ver cómo sale. Estamos muy contentos que antes de la salida todavía podemos tener esta actividad, porque ya la otra semana vamos a salir a Europa, como siempre por dos meses, recorriendo cuatro países, teniendo 18 espectáculos y talleres en muchas escuelas, sí, estamos muy emocionados ya. ¿Cuánto va a ser la comitiva? Son como en total, somos 23 personas entre artistas, 17 y cuatro músicos y acompañantes. Saldrán a finales de agosto y estarán fuera dos meses, realizando 18 presentaciones y diferentes talleres en Suiza, Francia, Alemania y Austria. El grupo lo conforman 13 jóvenes de localidades como Lomas de Cocorí, Palmital de Rivas y también Los Chiles. El menor tiene 10 años y la mayoría con edades entre los 15 y 18 años. Además de los organizadores, por lo que son unas 25 personas las que viajarán. La obra que presentarán se llama Rondolán. Es un homenaje a Roland Spendibima, que ha sido como una persona que nos ha inspirado mucho y que además nos ha permitido soñar con todo esto que es el circo, con viajar, con hacer presentaciones, como que ha abierto un mundo para nosotros y para los jóvenes acá, con todo ese positivismo y sus ideas y todo eso. Entonces queríamos de una vez aprovechar a este personaje y hacerle un homenaje de sus historias, de sus aventuras. En el caso de los jóvenes, para que no pierdan clases, van a coordinar para que no pierdan el curso lectivo. Hemos tenido ya desde meses antes comunicación con los colegios para solicitar este permiso. Los profesores van a darles los temas y nosotros somos un equipo de varias personas que cada uno nos vamos a encargar de ayudar en estudiar algunas de las materias. Y así va transcurriendo entre presentación, viaje y estudio durante la gira. Ya tenemos como un ritmo sobre eso y las experiencias es que los jóvenes llegan muy motivados y han pasado muy bien el colegio después de los viajes. Nadie se ha quedado hasta el momento. Así que el Circo Fantástico de Pérez Ceredón está listo para mostrar todo un espectáculo en Europa. ¡Gracias!